El aplauso es lo máximo Y bueno, yo sé que están recordando junto conmigo Y vamos a irnos a cantar una canción muy famosa del señor Sandro A ver si se acuerdan de esa canción Que la agradezco con mucho gusto A ver si se acuerdan Que la agradezco con mucho gusto Y ya de concluir Vendrá la singular Que existe entre los dos La mando simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad Se agita la pasión Que nubla el corazón Y que obliga a callar Si yo te amo Si yo te amo Tus sueños se robí Y de rojo carme así Y parece murmurar Mil cosas y hablar Y yo que estoy aquí Seré tan locura en el que a mí Y me siento de sanidad Sin poder reconversar Y me la toro de vestir Tal vez será mejor Y me puedo arriesgar de ti Para no ver a los demás Y no tal que más me da Y yo sé que sufriré Pero al final tendré Lo han ingido en el corazón Y al fin por el que cae Y al fin por el que cae Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios se robí De rojo carme así Y parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Seré tan locura en ti Y me siento de sanidad Sin poder reconversar Tratando de vestir Y tal vez será mejor Y me marché yo de ti Para no ver a los demás Y no tal que más me da Y yo sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin puede gritar Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Gracias, gracias